Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Hoy es marzo, es el mes de Jalisco, hay noticias muy importantes. Tenemos claro que este estado es el más importante de México. Yo sé que hay gente que se molesta que lo diga, pero que se pongan a trabajar. Y hoy tenemos invitados de lujo. Juan Leal, que es el presidente del comité de tenis de este club. Hola Alejandro. Juan Hernández, que es el presidente de la asociación de tenis de Jalisco. Norberto Mantignan, que digamos que... ¿Cuál de todos sus nombramientos le vas a decir? Pues digamos que es una mano, una mano amiga. Y Carlos González, que es la máxima autoridad de tenis en México, guste o no. Y antes que nada, mi respeto a la investidura de un presidente de federación. Y vamos a hablar de un tema. ¿Quién quiere dar la noticia para hacerlo diferente? A ver, dala. Adelante. Bueno, la noticia es confirmar que aquí en Jalisco, en el club Hacienda San Javier, estaremos trayendo un torneo masculino de 25 mil dólares de la ITF. Gracias aquí a la ayuda tanto de Juan Hernández de la asociación de tenis de Jalisco, como a la Hacienda San Javier, como Juan Leal. Bueno, Juan, entonces, adelante. ¿Cuál es el mensaje del ATJ? Bueno, pues el mensaje es también darle las gracias a Carlos por el entusiasmo que ha mostrado. Ha hecho un gran trabajo y unas grandes relaciones a nivel internacional. Creo que eso es algo muy bueno para nuestro país, excelente, algo fantástico. Darles las gracias al club de Hacienda por hacer este tipo de derechos que estamos aquí, instalaciones. Creo que va a ser algo bueno para todos, para todo el Estado, para todo México. Esperemos que de aquí se hagan frutos buenos y gracias por el entusiasmo mostrado a todos por hacer tenis. Es que es lo que queremos, hacer tenis y el bienestar de todos los que participan en nuestro bonito deporte. Aprovechando la presencia de Norberto Mantiñán, danos un panorama sintetizado de todo el movimiento que está teniendo el tenis mexicano. ¿En cuanto a qué? Pues es que... Infantiles, juveniles... A ver, vamos a empezar algo rápido con Infantiles, juveniles. Bueno, en Infantiles y juveniles, pues ya sabes, gracias a Carlos y a toda la plataforma que se está teniendo con ITF, pues ahorita estamos como el país número uno en el mundo con más torneos infantiles y juveniles. A ver, número uno del mundo, ¿es verdad? Es correcto. A ver, porque luego salen los anónimos, los cobardes que no ponen su nombre en redes sociales. Y sí, me atrevo a decirles, cobardes, porque deben de tener los pantalones. Si tú me caes mal, yo te lo digo en tu cara. Total, me puedes romper la nariz nada más. No pasa nada. Bueno, entonces... Ya te la rompieron. Ya me la rompieron. Entonces, ¿México tiene eso? En Infantiles y juveniles no hay un solo país en el mundo que tenga más torneos que México. ¡Wow! El segundo lugar para jugar nada más es España, que tiene 15 torneos. Bueno, y en profesional, ¿qué te da el hecho de que hay otro tenista? Que esto es importante cuando se habla con los tenistas, ¿no? Que va ahora el San Javier, que hacía torneos de 15 mil dólares. Ahora, de la noche a la mañana, va a ser uno de 25 mil, lo cual, en hombres, lo cual de alguna forma va a ser bueno. Bueno, pues buenísimo. Imagínate, no sé, no te sé decir hace cuánto que no hay un torneo de esta investidura aquí en Jalisco. ¿En nombres? En nombres, en nombres, ¿no? Sí, acláralo, porque en mujeres la falta está muy grande. En mujeres tenemos todo, ¿no? Ahí con la WTA, Gustavo, que se ha encargado de hacer una gran labor, ¿no? Pero en nombres creo que sí hemos quedado un poquito cortos aquí en Jalisco. Y bueno, estamos muy agradecidos, tanto con Carlos como con la Hacienda San Javier, de empezar con este tipo de torneos y poner la muestra. Bueno, ahora, Juan, cuando hay tenistas que compitieron, desde infantiles, juveniles, porque así como lo ven ya, pues yo lo cubría cuando eras niño. Igual que a todos los tenistas de México. Entonces, ahora estás de comisionado y este torneo es importante. Viene siendo el torneo más importante de Jalisco varonil. Entonces, están pasando movimientos importantes de la mano de la asociación, de la federación, que de alguna forma potencia y hoy Jalisco es el estado número uno de México. Entonces, da una opinión de todo lo que globaliza el tema. Pues primero que nada, muy agradecido con la confianza que nos está brindando la Federación Mexicana de Tenis y la Asociación de Tenis de Jalisco. Gracias, Carlos, por el apoyo, por confiar en nosotros. Gracias, Juan. Gracias, Norberto. Yo quisiera hablar de muchas cosas, pero sé que tenemos poco tiempo. No, habla de tenis de los hombres. Primero, estamos muy contentos de tener aquí este torneo. Como decía Norberto, hace muchos años en Jalisco no había un torneo de 25 mil dólares en la bolsa para caballeros. Entonces, muy entusiasmados de poder tener este torneo aquí en casa. Nos va a vestir mucho como club y vamos a estar muy contentos de poderlos tener aquí en su casa, Hacienda San Javier, a todos recibirlos. De verdad, es bien complicado entender el tenis, entender de política y mucha gente no sabe muchas cosas, ¿no? Lo que acaban de decir hace unos minutos, yo cuando era juvenil, había tres o cuatro torneos internacionales en nuestro país y tenías que viajar a Centroamérica, Sudamérica, o a Norteamérica, o a Europa para poder tener acceso a ciertos torneos de ciertos niveles de competencia, ¿no? La gran labor que ha hecho Carlos y todo su equipo, Norberto, que también está en puestos de ITF, ha sido magnífica, excepcional. A veces nos quedamos con los detallitos políticos de la Copa Davis que, de verdad, tampoco tenemos el conocimiento de toda la información de lo que sucede y realmente es una labor magnífica la que estás haciendo tú. De verdad, felicidades, Carlos, y todo tu equipo de trabajo. Mi reconocimiento personal y ojalá que continúen así porque es el bienestar del tenis mexicano y pronto, yo sé que pronto en unos años va a haber resultados de los juveniles que están ahorita, que tenemos muchos talentos y que próximamente serán profesionales. Y ahí vamos a hablar del tema. Ahora, pásale Juan, aquí, no, quédate ahí. Poca gente en las asociaciones, esta asociación es la más importante de México. Juan Hernández, me atrevo a decirlo, aunque me llevo muchas rechicladas de sus colores, similares, pero que se pongan a trabajar. ¿Qué mensaje te da para la comunidad tenística tener al mejor presidente de México de la asociación? Nos deja muy tranquilos y lo único que les puedo decir es que tanto Juan como Norberto se dedican en cuerpo y alma todo el día al tenis tapatío y mexicano. Eso es algo invaluable y a reconocérselos. Y podrán cometer errores como todos, pero son humanos y siempre buscando el bienestar de todos. Es que el que no hace nada no comete errores. Es correcto. O sea, para hacer errores tienes que hacer. Es como en el fútbol, el único que no falla un penal es el que no lo tira. Que no lo tira, exacto. Así es que hay que trabajar duro como lo están haciendo. Pero ahora que estamos en un tema así, la falla del tenis mexicano está en la producción de jugadores. A ver, y vamos a dejar claro este tema y vamos a dejar bien claro cómo funciona el mecanismo. Pásale para acá. ¿Este señor es entrenador de tenis? No, ¿verdad? El entrenador de tenis serías tú. Pásale acá. ¿Por qué? Porque tú cobras por entrenar a niños. Así es. Entonces la responsabilidad de generar, de formar jugadores son de los que cobran por entrenar a la gente. Totalmente. Tú eres uno de los miles de personas que viven del tenis. Entonces, a ver, ubiquen bien cuando hagan una crítica, anónimos, antónimos, sinónimos, o como se quieran llamar. Entonces, la responsabilidad de los tenistas son de todos los profesores. Y te pongo ahora sí, perdón, me estoy agarrando de bajada. Pero todo aquel que le cobra dinero a un niño, aunque sea un peso, o el que se mete a la vida de un niño, tiene la responsabilidad de dar el resultado. Él no tiene pinta de profesor, porque lo tendríamos que poner a bajar de peso. Él es directivo. Digo, para ponerlo, ¿no? Este, Juan Hernández fue jugador, Norberto fue jugador. No son profesores y tú no eres profesor. Entonces, aquel que cobre, los que tienen las academias, son los que tienen que dar el resultado, porque cuando tú jugabas, te voy a decir qué torno eran. Era Casablanca, Yucatán, y el del Distrito Federal que hacía el Casablanca. Hacía Casablanca dos y más. Viene el movimiento del proyecto más grande de la historia que se vio en Cancún con 50 torneos de 15 mil dólares. La ITFB en México, un potencial gigante. Él sabe aprovechar eso para que un papá... ¿Cuánto te costaría hacer la gira de Cosato? Sí, ahorita no sé, no sé, 300, 400 mil pesos. Entonces, y ahora tienen que ir nada más de aquí a allá a allá. Entonces, ubiquen cuando quieran atacar. La misión de este señor, de este señor y de este señor, simplemente es hacer una estructura, venir a verle la cara al señor, para que el señor le vea la cara a su consejo, abran los clubes y ellos se pongan a trabajar en la operación. ¿Estoy equivocado? De acuerdo. Entonces, lo que está pasando de los que mal informan, si hay malos tenistas mexicanos de ranking, reclámenle a los entrenadores. Si no hay torneos, reclámenle a los directivos. Ahora, si quieren que Carlos González sea profesor de tenis, pues contrátenlo y pónganlo a prueba y que tal si da el ancho. Bueno, amigos de Respuesta Deportiva, eso es todo por hoy. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Zapatero o tus zapatos. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, echemos, vamos, no tenemos tenistas mexicanos. Los clubes sociales tendrán que ser más competitivos. Pero hay una plataforma para tenerlos. ¡Oh, maestro! Bueno, ya existe. Y aclaro, ¿eh? Él no me quiere. No, espérate. Yo no, a ver, a ver. A parte queremos. No, 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 no. A ver, yo soy reportero, ni siquiera periodista, soy comunicador. La relación con el presidente de la federación ha sido muy espinosa. No crean que es, que yo llego y que vente. No. Como tampoco lo es con el de Mextenis, que ni lo conozco. Ni tampoco es, este, con mi compadre Santos Coy no voy a sus torneos. O sea, cada quien hace su trabajo. Y no porque yo diga que México tiene la mejor estructura, yo tengo que ser palero de él. Y vas a criticar cuando se tenga que criticar. Y cuando se tenga que criticar. Entonces, así como yo digo, pues sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Me volteo y quién sabe qué pasa, ¿no? Pero es así. Entonces, su misión es hacer tenis. Entonces, ¿tú dices que México es el número uno del mundo? En cuanto a estructura para juniors y para juveniles, pues España es el número dos. Y lo doblamos. Pero España te triplica en jugadores. Ah, bueno. Eso es otro. Pero empezamos a ser a menos. Estamos empezando. Deja que pase un tiempo. Que se mantenga la plataforma cinco años y vamos a ver qué pasa. Bueno. Yo calculo que aquí ahorita en Jalisco debe haber, bueno, no sé, de los 15, 16 clubes. Más grandes que hay aquí en Guadalajara. Pues todas las academias tienen por lo menos 100, 150, 200, hasta 300 chavos, ¿no? Pero creo que es muy importante tener esa relación con la ITF. Medio importante. Eso es clave. Carlos ya está ahí posicionado. Alberto. Alberto. Alberto, claro. Sí, muy bien, pues es Carlos. Entonces, ese proyecto hay que mantenerlo un par de años. Y hay un tema bien importante, ¿eh? Que si nos vamos a lo histórico, que ahorita que estamos hablando, si nos vamos todavía al 2018, no teníamos, teníamos menos de 20 jugadores menores de 18 años con puntos internacionales. Ahorita superamos los 240 jugadores. Sí, pero hay que decir una cosa. O sea, tú tienes al 5 del mundo y luego tienes al 200, 300. Tienes al 200, 300 y luego tienes al 1,200. Sí, pero en las edades. Falta mejorar eso. Falta. Y, a ver, pero ¿de quién? A ver, profesor. De los entrenadores. De quién de pediles. De mí, de todos los entrenadores, depende el avance de los entrenadores. De aprovechar la plataforma. Pero lo que es importante es que ya ahorita niños de 13 años que antes no iban, iban nada más a partir de 16, ya están viéndose las caras internacionales. Ya están entrando en otra psicología y los entrenadores ya están viendo una plataforma, como dice Juan, que esperamos en 4 o 5 años. Desde ahí es una formación. Ahora viene la siguiente. Pero hay que exigir ahora a los entrenadores. Y hay que, como en el fútbol, oye, no sirves a la banca, a cambio de entrenador. Otra cosa también muy importante, hay que motivar a los infantiles y a los juveniles que nada más nosotros ya tenemos un plan de motivación para dar giras. La federación también. Esperemos que todas las asociaciones se pongan en esa frecuencia de motivar a sus jugadores motivarlos a sacarlos, a que vean el mundo y que vean lo que es jugar en su país. Y hablando de plataforma, también es otro punto bien importante. Por primera vez a partir del 2019 somos un país certificado para certificar entrenadores internacionales. Y tenemos una plataforma con más de 1,800 entrenadores de 2019 a la fecha que ya tienen certificación de entrenadores internacionales. Pero hay que canalizarnos al alto rendimiento. Exactamente. Ahora falta la infraestructura de apoyo de los clubes, de los que realmente tienen el tenis en su mano. Yo voy a hacer una confesión hoy que me duele porque es verdad. Cuando Norberto Mantignan era juvenil yo tenía a los mejores, muchos de los mejores jugadores de México. Me metí en la vida de un jugador. Agarro, él es un prospecto, me meto en su vida, le digo que lo voy a hacer bueno. Y aquel que se mete en la vida de un niño trae una gran responsabilidad. O sea, y muchos piensan en sus intereses personales utilizando a los niños. Yo cuando vi que fracasé porque Pedro Alatorre jugó la final de Barranquilla, perdió con Iván Izebio, jugó la final de Orange. A mí me tocó estar con Eric Casas, no en Brasil. Y luego les ganaban esos jugadores a los mejores del mundo. Entonces cuando yo vi lo mal que le hice a la gente del tenis, di dos pasos porque me cansé de echar a perder gente. Y eso es lo primero. Pero claro, también ahí no era el sistema de ahora. Claro, es donde los entrenadores tienen que ser más íntegos. Tiene que haber una rectitud. Y si hubo un fracasado de entrenador, me pongo enfrente para que no se sienta nadie ofendido. Ni sienta nadie que esto va con saña o con dedicatoria para algo. Aquí lo que ha fallado es la preparación de los jugadores. Y yo soy tan culpable como aquellos que cobran dinero y no dan los resultados. Pero va a haber ya... Bueno, pero si fracasar es crear de cero 30, 40 campeones nacionales, pues yo quiero fracasar. Bueno, es que este me quiere. Gracias, Roberto. Bueno, ¿hay algo más que hablar? Yo creo que... Ah, y aclaro. Él no me quiere. Yo sí te quiero. Bueno, sí, pero no. No, porque yo hago que digo que está bien esto y me piensan... No. Todos te queremos y reconocemos tu... Entreno. A ver. Todos reconocemos tu labor. Sí, pero no, no, no. No es que tengamos una amistad. No la hay. Yo quiero aclarar, también lo quiero declarar. Claro, no la hay. Cercana. Y así nos lo decimos de frente. Y saben qué, nos damos unos agarrones porque yo digo, no estoy de acuerdo contigo. Sí. Es verdad. Así como reconocí que fui un fracasado como entrenador, como la mayoría. Me parece que ganar el programa de Netflix, novela. Vamos a hacer novela corte, ya me enojé.